El programa Women es un programa europeo financiado por los proyectos europeos que su objetivo son dedicados a mujeres inmigrantes, sobre todo mayores de 45 años, con un cierto nivel de estudios que tienen dificultades para la incorporación laboral cuando vienen a países europeos en concreto, que tiene dos años de duración. Empezó casi a finales del 2013, el 2014 y dura hasta junio del 2015. Los países que estamos participando son Italia, Malta, Polonia, Grecia y Estella. Justamente en esta época de crisis aquí, pues somos nosotros las más vulnerables para conseguir el trabajo. Y con la edad también es otro problema, que el hecho de ser mujer y ser de fuera y tener más de 40 años ya es un problema doble para conseguir el trabajo. Que al estar en situación de desempleo, pues a veces muchas veces caemos en pesimismo, en depresiones y que el hecho de tener ya un sitio donde llegar, donde compartir, con quien hablar, pues nos ha dado mucha motivación. En la mayoría de las veces, pues la inseguridad, igual se has pasado mucho tiempo sin trabajar muchos años. Entonces, cada vez es más difícil tener la propia confianza, el tener la seguridad absoluta de que sí puedo, ¿por qué no? Soy diferente, o sea, es un punto muy importante para el ser diferente, el que sí puedo. Y si no se puede, pues se aprende. Hemos empezado un curso de informática, nociones básicas. Luego, terminado el curso de informática, hemos empezado inglés, considerando que Estella es un lugar turístico que vienen muchos turistas. Y terminamos con el curso de cocina y repostería. Dentro de este programa, el módulo que impartimos es motivación vinculada a la búsqueda activa de empleo. En definitiva, se trata de aprender a desarrollar o incorporar un modelo de afrontamiento ante la situación de desempleo que sea adaptativo, lo más adaptativo posible. Entonces, el año pasado, dentro de este mismo título, si queremos denominarlo así, vimos una serie de herramientas, una serie de trabajos que hicimos. Y en este segundo nivel, pues se trata de profundizar un poquito más. Hay algunas personas que repiten, ver cómo han aplicado todo lo incorporado, todo lo aprendido, qué resultados han obtenido. Me he apuntado a este curso para abrirme a conocer personas, digamos, a ampliar un poco mi círculo de amistades y tal, porque tengo entendido y básicamente un poco funciona mejor el boca a boca para conseguir empleo que, bueno, que básicamente a través de agencias, de trabajo y tal. Yo quiero un empleo que me haga sentir útil, que me haga sentir viva. Yo soy madre y es lo más bonito que tengo en mi vida, pero yo también soy una mujer que quiere tener su propia dependencia, su sueldo y además sentirme útil. La percepción de cómo las mujeres nos sentimos después de compartir unos espacios en los que hablamos de autoconfianza, hablamos de optimismo, de resiliencia, de vincularnos psicológicamente al trabajo, ser conscientes de ciertas limitaciones o como los mandatos de género, por ejemplo, también determinan determinadas posiciones, etcétera, etcétera. Reflexionarlos, cuestionarlos, plantearlos. Cuando una persona cuenta su historia, piensa que solamente es la más difícil, la más complicada y solo nosotros. Pero cuando oyes otras historias, pues dices, pues no soy la única. Entonces, si ya ha podido, pues yo igual también puedo. Yo soy positivo, yo sé que yo encajo y voy a encajar en algo. Y muchos van a encajar, sino que muchos se encierran en esa edad y en lo que en las puertas a veces toca uno y le dice, de 30 para abajo. Es bueno que nosotros, siendo de fuera, pues tengamos un sitio donde encontrarnos y qué más para aprender. Me siento arropada, increíble, les quiero muchísimo. Y yo sé que ellas me aprecian mucho a mí. Invito a la gente que venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!